Lo necesito. Necesito su ayuda, chicas. Por supuesto, tía, pero primero dines quién es. Pinar, qué curiosa eres. Déjame. ¿Quién es ese hombre tan guapo? Se te pasó la fiebre. Pronto van a venir a ponerte una inyección, ¿sí? Te veo luego. Estoy muy ocupada. Cader, hija, no me trates así. Tengo mucho trabajo ahora. Por favor, escúchame. Vine a contarte unas cuantas verdades. Tan solo escúchame. Después no me verás más si no quieres. ¡Gracias! ¡Gracias!